Probablemente este sea el mejor monitor calidad-precio que puedes encontrar en Mercado Libre. Hoy te vamos a hablar sobre el monitor Titan Army N32SQ+, una pantalla que no solo destaca por su tamaño, sino también por su impresionante rendimiento y diseño. Si estás buscando elevar tu experiencia de juego o trabajo, este monitor podría hacer exactamente lo que necesitas. Con 31.5 pulgadas de pura calidad visual, el monitor Titan Army se destaca de inmediato, pero no es solo su tamaño lo que impresiona. Hablemos de su resolución Quad HD de 2560 x 1440. Esta resolución es ideal para tareas como la edición de video, diseño gráfico y multitarea, ofreciendo un espacio de trabajo amplio y nítido. En cuanto a rendimiento, este monitor está diseñado para satisfacer a los gamers más exigentes. Con una tasa de refresco de 144 Hz, vas a disfrutar de una experiencia ultra fluida, especialmente en juegos que soportan 120 Hz en consola. Hemos probado este monitor con una variedad de juegos, incluyendo títulos como Overwatch y Battlefield 3 en PC, así como Saimless Zone Zero en PlayStation 5 y Super Smash Bros. Ultimate en Nintendo Switch. La experiencia ha sido impresionante en todos los casos. La alta tasa de refresco y la resolución permiten que los movimientos en pantalla se sientan suaves y los detalles se presenten con gran claridad, lo que es crucial tanto en juegos rápidos como en aquellos con gráficos detallados. Otro punto fuerte del Titan Army N32 SQ Plus es su panel HVA, que mejora los ángulos de visión en comparación con la tecnología UVA. Esto significa que, no importa desde dónde estés mirando la pantalla, los colores y el contraste se mantienen consistentes, lo que es ideal si sueles compartir la pantalla con otras personas o si te mueves mucho frente a ella. Además, su curvatura de 1500R te sumerge por completo en la acción. Esta curvatura está especialmente diseñada para mejorar la inmersión en juegos y películas. La calidad de imagen es otro aspecto que no te va a decepcionar. Los colores son vibrantes y la nitidez es realmente destacable, algo esencial para quienes se dedican al diseño gráfico o a la edición de video. Sin embargo, debemos mencionar que, debido al tipo de panel, los negros no son tan profundos como en monitores de gama alta que utilizan tecnología OLED o QLED. Esto es algo a considerar si disfrutas de juegos con muchas escenas oscuras o si trabajas en entornos donde el contraste es crucial. En términos de conectividad, el monitor está bien equipado con dos puertos HDMI, dos DisplayPort y un conector auxiliar para audífonos o bocinas externas. Esta variedad de puertos te permite conectar múltiples dispositivos al mismo tiempo, como tu consola, PC y otros equipos, sin necesidad de estar desconectando y reconectando cables. Un detalle estético que nos encanta son las luces rojas en la parte trasera, que le dan un toque moderno y elegante a cualquier setup. La base del monitor es funcional, sin embargo, no podrás regular la altura, lo cual es un poco inconveniente si buscas la perfección en tu configuración. Si decides montarlo en un brazo, ten en cuenta que necesitarás una base adicional, lo cual puede ser un poco engorroso, pero nada que no se pueda solucionar. Considera también que, debido a su tamaño, necesitarás un brazo robusto y de buena calidad para asegurarte que el monitor se mantenga estable. Otro aspecto que no podemos dejar de mencionar es la configuración de pantalla Titan Army. Este monitor cumple con los estándares más actuales, permitiéndote ajustar tanto el brillo como los colores para obtener la mejor experiencia visual posible. Además, ofrece configuraciones personalizadas que ayudan a cuidar tu salud visual, como los modos de cuidado de vista que limitan la emisión de luz azul, conocida por ser dañina a largo plazo. Estas opciones son perfectas para quienes pasan largas horas frente a la pantalla, ya sea trabajando o jugando. Hablando de rendimiento, no podemos olvidar la compatibilidad del monitor con tecnologías como FreeSync, que es una maravilla para el gaming. Esta tecnología sincroniza la tasa de refresco del monitor con la de tu tarjeta gráfica, eliminando el desgarro de pantalla y proporcionando una experiencia de juego mucho más fluida. La marca también presume un tiempo de respuesta de un milisegundo, lo cual es impresionante, aunque es importante tener en cuenta que en monitores más caros, esta velocidad no siempre se cumple al 100%. Sin embargo, aunque no podemos comprobarlo con exactitud, te podemos asegurar que la velocidad de respuesta es más que competente para la mayoría de los usuarios, especialmente en juegos rápidos donde cada milisegundo cuenta. En resumen, el Titan Army N32SQ Plus es, sin duda, una de las mejores opciones en el mercado si buscas un monitor que ofrezca un excelente rendimiento a un precio accesible. Sus 144 Hz junto con la resolución Quad HD lo hacen ideal para cualquier gamer, ya sea en consola o PC. Aunque tiene algunas desventajas menores, como los problemas con los negros y las fugas de luz en escenas oscuras, la experiencia general que ofrece es sumamente satisfactoria, especialmente si consideras su precio que ronda los $4,000 pesos mexicanos. Comparado con otros monitores en el mismo rango de precio, es difícil encontrar uno que ofrezca las mismas características y rendimiento. Así que, si estás pensando en actualizar tu monitor, el modelo N32SQ Plus es una opción que definitivamente deberías considerar. Es un monitor que combina estilo, funcionalidad y una excelente relación calidad-precio. ¿Qué opinas? ¿Te gustaría tenerlo en tu setup? Déjanos tus comentarios y si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.